qué tal querida banda cómo estás ojalá súper súper bienvenidos a este nuevo video en el canal y si seguimos con este personaje que es el locos drone la que muy pocos no tienen necesariamente no fue un personaje como muy 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 querido que la gente dijera vaya vamos por el locos drone de acero negro y me ha pasado y veo que te voy a comentar por qué por qué la redundancia en dos porque es mi tercer por qué la gente cuando hago este y todo muchas veces me ponen oye porque lo que es donde acero negro de lo que es 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 lo que yo a veces digo que se me va el pedo y de repente pues digo y este cabrón y realmente pues yo que tiene una explicación del por qué la gente no tiene vamos a ver si ustedes están sincronizados conmigo y si también opinan lo mismo pero mientras platicamos de esto vamos rápidamente a esta partida y se empiezan las hostilidades en 21 vamos rápidamente en caliente 17 las hostilidades empiezan ahora este pendejo ya me ganó las ganas a dar una ráfaga de lancer ahí le doy muchas veces a todos y cada uno de ustedes los que ven los estrellas en las noches gracias a todos corazón un besito de siempre sucio por estar aquí del canal siempre estar viendo el 15 segundos y luego como crees wey el 77% de un hit bueno ni modo como decía gracias a todos y cada uno de ustedes por ver los estrellas en las noches digo la verdad es que sé que les gusta mucho que juegue jerson wong y todo pero también hay que darle variedad a otros juegos ahí está una que el payaso y me mató a este güey exodia este güey lo he tapado antes no sé si si nada más hay uno exodia pero ya he jugado contra varios exodias no sé qué es el original no me pregunten quién es el original no sé wey ahí te la debo ahí te debo ese dato duro pero lo que sí es que vamos a bajarlos aquí con la lancer así como no mira dos asistencias una asistencia casi y todo y bueno como puedan darse cuenta y ahí hay un francotirador locus también es dron pero hay los lentecitos y bueno lo que yo les iba a decir es que hace varios años a huevo hace varios años en el game of war por estas fechas no mal recuerdo salió la venta especial de black friday donde había este pues ventas de los personajes de acero negro porque ya se iba a acabar o ya estaba por acabarse el game of war 4 y bueno recordemos que pues varios personajes si no es que todos los personajes más bien todos los personajes tenían descuentos al comprarse así es tenían algunos descuentillos que creo que fue algo muy bueno y algo muy positivo que pues bueno para lo que es de uno no y bueno el personaje que estás viendo en pantalla que se lo encontró de hacer un nuevo sector salió en el y soporto el pack 4 junto a tai que era legendario sam que era cuba que era moradito legendarios en la mani el amarillo oro el otro güey este es que no me acuerdo cómo se va a poner a una uva el 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 dice acero negro también era cuba el dron era legendario y él está haciendo en pantalla con el que estoy jugando es el dron de acero negro digo el granadero perdónenme el granadero del legendario el dron que estoy jugando es este color morado colado morado uva y bueno también se dieron estas armas este que son tipo como se llama este hace mejor el nombre putísima madre bueno son unas armas que tienen color citos y que parece que tienen este son de reporte de rompecabezas como pixeladas bueno no son pixeladas más bien son como de lego ese es lo que esa es la palabra que yo quería decir no son pixeladas son de lego las pinceladas son las de uso por 4 aquí estamos que hay no me pegué ahí muy mal en la esquina ahí sí me vi todo disco pero bueno esos son los los personajes que salieron en el isoporto el pack 4 hay san bici ganadero y quizás viene en pantalla si vamos de acero negro y bueno pues con las fabulosas armas de lego así es una de color 6 de coquetas que la verdad es que yo no las supo mucho no las no me gustan tanto las de gis 4 me gustan más las de gis 5 creo que están más bonitas y ahorita estamos viendo en pantalla pues obviamente las las este los skins de el evento de la temporada 2 del méxico city y sport pro circuit que a mi parecer ay que ricas muertes a mi parecer pues eran 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 y siguen siendo las mejores versiones de de skis en lo que era y eso por 4 de o con referencia a el evento en méxico las de méxico de y eso por cinco que tienen la bandera y y el hombre de color de la bandera mexicana me gustan mucho porque están muy muy chico así como las eeuu las de las de gran bretaña también me gustan mucho las de canadá no me las de tampoco las de brasil la verdad es que es que de hermanos pero están víctimas lo que es lo que es al chile lo que es y así se le dice sin pelos en la lengua este pendejo me mató esta pinche manca me man me mató ahí no y bueno pues una vez que ya son ya saben por qué este la mayoría de los personajes tiene al transportador porque ese personaje estuvo con un buen descuentazo ahorita les cuento rápidamente si no me falla la memoria vamos a ver este dejen 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 hago memoria en lo que veo si puedo matar a este wey lo que estamos capturando este pedo dejen dejen dejenú por acáänno estoy tratando de hacer bien puede avisar yo creo esto que aunque eso los personajes legendarios así como el ram como el ganadero que dije que era este morado no a qué poca madre como crees tenían 30 por ciento de descuento o sea a lo que voy es que miren los personajes morados que era el marcus phoenix el don el benjamin carmine el guinete de bestias la reina y el lo que usó el cotidiano costaban 7 99 dólares y los que eran legendarios como kate como del como de mí como con super star como sabas cantos el granadero y el el ram costaban 9 99 dólares eso quiere decir que nos traían de su precio original a qué matenme tú también qué matenme a cabrón cabrón a ver si me puedo escapar me quemé con una llamita de mí eso quiere decir que demanda que de su peso original tenían 30 por ciento de descuento entonces imagínate si costaban 10 dólares y le daban el 30 por ciento menos estaban alrededor de 15 dólares cada uno los de 8 dólares que estaban alrededor de 13 dólares cada uno entonces pues no era así que digas cuando que pinche descuento pero si te ahorrabas una lana y por eso mucha gente se hizo de muchos este hacer los negros porque por un momento que el sistema el sistema estaba muy marrano el de rando celeb que era básicamente comprar paxi a ver si te salía y no era por ahora si no había un personaje garantizable y por eso también hice muchos vídeos de open packs en los cuales sigas este billete gasté lana en la compra de los como que es bueno como que si me de que me para la la sierra y la verdad es que por eso la gente pues pues se animó la verdad es que el pic de colision perdón la costumbre la costumbre de antes de colision pues decidió hacer este tipo de ventas de compra y obten lo que lo que tienes que la porches porches a select que era compra y obtienes lo que compras y creo que era una forma más fácil y la verdad es que si hubiera estado así desde el principio este pedo no me hubiera gustado tanta lana pero no hubiera sido tan exclusivo no porque hay dos cosas al principio mi cuenta era una de las más o sigue siendo de las más chinconas en lo que viene siendo el contenido de personajes creo que es una de las más vergas la verdad no es porque no me gusta la humildad si me gusta pero no se me da todo es cierto si me gusta pero la verdad es que si tengo todos los personajes pero al principio si fue bien difícil que tuviera los soportes packs del 1 al 5 o 6 por ahí porque las compras no eran no había personaje garantizable era random como te podía salir algo como no te podía salir nada y a veces era bien gastante varias veces me pasó me pasó con la urb y me pasó con el time me pasó con el de r1 esos son los personajes que más trabajo me han costado también el ram me costó mucho trabajo cuando vieron y les voy a ser sincero wey lo que sí es que no me acuerdo si todos los personajes de acero negros tuvieron disponibles sólo algunos prese seleccionados no porque ahorita como estoy viendo este pelo nada más habían algunos pero según yo según yo si estaban todos según yo si este si estaban ahí la mayoría si no es que todos y pues está chingón no está chingón que la gente los haya comprado no dice decía compra directa grandes descuentos así era la promoción y pues si yo creo que si estaban todos no porque desde los granaderos había unos que costaban dos noventa y nueve o sea los swan costaban dos noventa y nueve o sea si estaban más barato todavía ven que les había hecho que estaban en ciento noventa y nueve pues había con él había unos que estaban en dos noventa y nueve o sea estaba súper barato pero entonces por eso mucha gente se hizo de grandes personajes a diferencia de los legendarios porque por ejemplo este que estás viendo en pantalla se me hace raro que no la gente no lo tenga porque no era a ver le va a aplicar la de 13 a web si esos movimientos son tan arcaicos pero siguen funcionando es bien funcionando no y bueno pues así está este piche pedo el chico pedo del de por qué era o es complicado y a la vez no tener un acero negro no la verdad es que los aceros negros pues en compra directa pues estaban bien facilitos de tener ¿no? la gente este pendejo ah vale verga me cortaron me cortó la jamonera entonces ya para para estar mandando la partida de cría banda pues bueno básicamente todos los personajes por estas épocas del año lo repito tuvieron grandes descuentos tuvieron el 30% y el 20% de descuento respectivamente según su color legendario o el otro que era ay no es que no me acuerdo el moradito no me acuerdo cuál era pero pues ese tenía también descuento tenía más descuento ¿no? entonces realmente todos los aceros negros de este de los morados están menos entonces tampoco gasten mucho baro ¿no? siendo sinceros ¿no? y bueno pues así está el la realidad del por qué muchos tienen aceros negros y por qué no también hay una fuerte 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 campaña con una campaña fuerte no sé si es campaña o no sé qué sería pero bueno yo creo que hay mucha gente que en las páginas con varios grupos de Beers of War de Facebook hace mucha transa o sea yo siempre he pensado que hay muchos estafadores en Facebook y constantemente yo siempre estoy viendo que me robaron oye es que yo confié en él y porque decía su titulo que era vendedor oficial o sea valga valga mi dios o sea un pentejete puede poner lo que tú quieras en su publicación soy vendedor oficial de aceros negros ¿no? tengo más de 100 recomendaciones y 5 estrellas blues ¿no? o sea ¿quién avala eso? realmente ¿no? o sea el por qué no debes de confiar en gente así y en Facebook y en grupos donde siempre están comprando cuentas es porque el 95% de la gente que se anuncia que dice que vende cuentas ya me tiraron ah me dio una rociada crudidísima pues no tiene cuentas wey entonces te va a pedir por una cuenta de varios aceros negros te va a pedir más de 1000 baros 500 baros entonces si tú realmente no quieres o sea estás mamado de que quieres un acero así entonces si muérete muérete estás mamado de que quieres abuelo un acero negro pues déjame decirte amigo que lastimosamente pues se te pasó el tiempo ¿sabes por qué no conoces el juego? ¿por qué no tenías baro? o ven ven de cosas que a lo mejor no están en tu alcance o a lo mejor si estabas tragando verga y te te fue el pero ¿no? pero antes ahorita realmente hermanos es muy complicado que alguien te venda una puta con aceros negros que sea verdad ¿no? obviamente si hay quienes son legales ¿no? pero como repito muchos son el caso y la mayoría de las cosas son estafas en Facebook donde te pueden quitar hace poquito vi un fue que le quitaron 1600 baros no le dieron nada etc no quiero decir que me fue estafa pero le deposité y ya tiene más de 7 horas y no me contesta no quiero decir que es un estafador porque se decía vendedor oficial o sea ¿tú crees que le va a contestar? pues obvio no ¿ya se lo chingó? entonces yo lo único que les digo hermanos es que ahí tengan mucho ojo con la gente que quieran hacer una business ahí la verdad es que si van a hacer un business utilicen gente confiable alguna referencia o hagan un intercambio entre terceras personas así de oye pues a ver revisa también ¿no? para que sea bastante chido muchas veces dicen es que son ventas con administradores vio la neta es que aunque tuvieran muchos administradores no confiaría cabrón no sé hay nada más despacio el dato me partieron la madre con mi equipo bueno se está poniendo muy bueno y una vez dicho esto nada más para que tengan mucho ojo con lo que compren y no te quieren comprar los aceros negros son difíciles de conseguir no se dejen engañar y por más que se les sube la pantufla con que muchos aceros negros no hay pues yo creo que a veces vale más la cuenta vale más la pena tener tu cuenta ahí con tu gamer con tu gamer es con el que tengas pero sin que te la chingue ¿no? porque una vez que tú les das le puedes dar también hay moyes que te dicen no pues dame tu cuenta y yo te pongo los aceros negros y te chingan la cuenta cabrón te cambian las contas y esto ya es un poco más complicado porque ya los modos de seguridad de microsoft son muy difíciles ya tienes están linkadas a otros a otros correos te mandan un código a tu teléfono o sea hay más hay más seguridad y más y más llaves ¿no? para eso ¿no? pero por favor no paguen por cuentas que no sabes si si están o no o pegan pruebas hagan un FaceTime un Zoom oye a ver vamos a hacer un Zoom abre la cuenta vamos a ver las claves o pásame esa madre o a ver quiero ver la cuenta que si la tienes que dan cuentas para que no les vean la cara de perro ¿no? y bueno aquí estamos echando el lancero contra este Rich Phone Rich Phone es un gordo que no tiene hasta la madre me ha aventado algunos tiros con ese güey bueno estamos aventando una granada aquí adiós pinche exodio el puto en la de vías por todas las que me has matado aquí está el otro gordo oh no vamos aquí está la pinche manca cabrón se caga esa vieja se caga al al matarme porque ni siquiera estaba en posicion así que le caí de regalito y bueno nada más les quiero decir que estas armas de México son una estas armas de México de la segunda titulada son una chulada güey la verdad es que cuando juegas 2K 120 frames por segundo me cae que es una hermosura si tú tienes la oportunidad de algún día tener una pantalla güey tener una pantalla este 2K 4K hazlo sin pensarlo la verdad es que tu ojo tus sentidos te lo van a agradecer así como estoy agradeciendo capturar este anillo y estamos 22 a 0 en este gran mapa que es una estación del metro si no se van a dar cuenta con taquilla y todo el bebo una parte tiene comedor de hamburguesa y la otra es hospital y pues si le pusieron camino de sangre a referencia al hospital que fue como esta gloriosa glorioso inicio del Gears of War 2 donde empiezan y van por van adentro del hospital y ahí fue la primera vez que vimos a Taika Liso y así entonces este mapa es por referencia a ese gran momento del juicio Warlock cuando empieza la campaña y aquí estamos con las maneras incendiarias que la verdad es que se me dan muy bien voy a poner una por acá para ver si también en el respawn voy a tratar de ah chinga toma de maldita ¿qué se pasó de verga esa güey se ve bien ratero ahí ¿no? la verdad es que si este se pasó de verga más bien se ve bien bien estiquero ¿no? 30% bueno 30 puntos más bien 1% vamos a llevar a la jamonera para hacer daño ya saben que me encanta estar rebanando a la banda ah es que no se me pasen de frente si siempre se me ponen enfrente venlos son bien pinches necios cabrón ah si lo corté güey que maravilloso güey vamos a ver como fuera smoke out ¿a dónde pendeja tan muere me encanta me encanta como se escucha el irse en inglés creo que en español no se escucha nada más pero en inglés se escucha muy potente la verdad es que las voces de los locos en inglés me agradan muchísimo digo en español también se escucha muy chingón pero claramente me gusta más el juego en inglés pinche gordo de nexoria eres mío ah me dejó bien rojo si pinche rich fenn rich of fenn o como te llames culero ya otra vez las ganadas del juego riquito riquito ah no mames chiii que mal pedo esta esta pinche manca que siempre llega güey cuantas veces me ha matado me llega por la espalda o sea varias veces es una pinche pendeja que la voy a al chile la voy a ejecutar güey ya tenías a la madre demasiado idiota chingón si nos apete vamos si nos apete con el ah no me rebanó que gente que gente chichacaloso chichacaloso y tuve la oportunidad perdí la oportunidad de agarrar el arco güey che mira que es este fallecillo ah cabrón dejó bien robo ahí viene otra ya lo vi en el cuarto del juego ahí está va a salir va a salir va a salir no mejor dejame reflejo porque estoy rojo aquí está uno de los gordos de un texovia o richards no sé qué mamada richardson ah mira ahí está esa pendejada que bueno que la maté porque no tenía balas si la hubiera fallado hubiera ya pendejado pendejo este mapa como me gusta campeonizante lástima que me tundió me rompió mal lástima que ese mapa así como el de seguridad bueno no el de seguridad lo caga güey no es que esté no es que esté feo el mapa güey si no siempre me traigo a cubar con el de porfano y mapa que no saben manejar y no saben cómo es y perdemos ahí está ahí está como smoke dice ay no mames pegó en el tren ponen la vida el tren ahí está güey a mí se me hace que está aquí y a huevo pinche puta güey ay mira nada más ven acá te voy a azotar ojete para que aprendas ¿vieron cómo es de marica? ¿cómo se escondió ahí? a huevo me veo como digo que no basura yo ya me tenía hasta la madre güey siempre por la espalda güey escondidita mamá el payasito es mío a huevo vamos vamos capturando capturando vamos agarrando emo en munición vamos a posicionarnos de este lado y cruzarlos hermanos a huevo vamos a cruzarlos como si fueran dos gatos o dos perros es a bajar a mía huevo obviamente en el year 5 me hubieran dado la baja a mí cosa que el year 4 no tenía huevo o sea tú lo matabas si no solo te daban asistencia de muerte ay que es eso güey que es eso qué puche mamada pero luego sacan unos todos bien de la manga bien randoms culeros cero habilidad de la gente realmente se caga porque el puche es bueno con ellos este es el gordo ese el gordo ese son dos igualitos güey vamos a ver una gafaga de pistolita no sal no salieron de nada güey yo me voy para allá mejor bueno no ya salieron me arrepentí dije bueno voy a ver la última vez lo voy a echar para quien es lo voy a agarrar güey no es que lo agarre ese güey agárrala güey porque si yo voy a quemar cabrón puche gordo no lo quemé mira me respetó la baja milagro que alguien haga eso güey eso no está ya eso ya no está visto en el gist que te respeten la baja en él adiós ese punto me ves ahora no me ves llegó el payaso por la espalda ay güey ahí está la la manca esa güey la que hay de colores güey eso es sumamente pendeja vamos 133 72 señores está buena la partida vamos 1-1 nos quieren dar pues a su línea pero no nos vamos a dejar esperemos no nos dejemos no depende de mí la partida obviamente ya sé que no es un duro por equipo pero si es si el rey de la colina pues es team si no juegas en team va a ver que están hasta atrás seguro vamos 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 yo me subo con él me subo patrón me subo patrón déjame voy para atrás déjame por atrás qué es el pinche gordo este ya muérete maldito voy a agarrar la hammer la hammer es hermosa no tan hermosa como la del Jules 3 que era infalible pero no está nada malo pinche gordo mierda llegó otro gordo dos gordos pendejos y se me dice que vienen juntos porque se pone el mismo personaje de mierda qué casualidad ¿no? una gente normal no va a utilizar esa basura de oro vamos a meternos a huevo cortamos y matamos ahí viene la cape sin manos se la pegué en la cabeza y no me dio la baja porque ese huevo rasuró pero qué hermoso qué hermoso le pegué esa mala en la cabeza para que le baje mi huevo para que sepa quién manda con las granadas no mames no mames no mames no mames no mames no mames me desmadó ahí ahí está el jugador más amado de toda la comunidad me dice granjero la verdad es que sí es un buen personaje o sea no puedo decir ah está cool no no está cool está chido los discos están chidos solo que están bien hubo una temporada que ya me tenía hasta la madre de verlos digo hay gente que obviamente es un personaje favorito está poca madre pero a mí ya me tenía hasta la madre de que nos encontraba en todas las partidas todo todo el tiempo entonces era como aburridísimo a qué rico le partí a esa mala el gordo ese capturando capturando 151 153 vamos estamos bien iguales estamos super empatados tú dirías no es que putiza no está todavía con este pini no mames wey estoy estoy activando la la sierra y mi desmadra que se hizo cabrón que asqueroso wey mamada me agargo ay otra vez wey este malnacido como ven como ven como ven en inglés chingón voy a capturar voy a capturar me echaron un fuego maldito malnacido ching wey me cayeron todos mi equipo ahora si se pasó de velga me cayeron todos solo el team me cayó imposible salir de ahí que buena muerte voy a ver si entro a ver si ahora si se ruchó a alguien ay que es eso wey no no wey que asquerosidad es una mamada wey el serrucho en esta partida varias veces me pasó eso aplicas el serrucho lo enciendes wey y llegan y nada más te desmadran cuando el serrucho estás a una distancia y luego luego te corta pero bueno querida banda así está este pedo este como ven ganamos la partida se puso bueno se puso bueno la verdad es que se querían poner pendejos casi 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 perdimos pero no perdimos casi les ganamos por alrededor de menos 20 puntos estuvo competitivo la verdad me gustó lo único que no me gustó de la partida fue este esta lucha de que la sierra no funciona y bueno estás viendo en pantalla el Black Steel Locust Drone el personaje que estuvimos hablando hoy en esta partida el por qué lo tienen y por qué otros no lo tienen este y cuando salió estuvo en oferta estuvo en 2.99 o 7.99 no me acuerdo creo que nada creo que era de 7.99 tenía 30% de desconto y se quedó en 2.99 si así fue así fue y bueno pues aquí estás viendo en pantalla espero te gusta el personaje bien estamos viendo las 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 skins de la Lancer de la Lancer y de la Snoop o la pistolita la verdad la verdad es que estos skins de la Ciudad de México están re chulos creo que son los más chidos que se dieron en este Gears 4 y me atrevería a decir que también están más chidos que los del Gears 5 aunque los del Gears 5 pues son muy diferentes pero estos skins en específico fue en memoria de la gente que sufrió el temblor de esa época de hecho tienen la leyenda de Vamos ese Vamos es para que el cubo de México de la Ciudad de México se levantara y también en esa época de Colision hizo un colectivo hizo unas ventas y dijeron que iban a dar el dinero la verdad es que yo no supe si lo dieron yo creo que fue pura mamada la verdad es que nunca dieron un comunicado de que vamos a donar a México dijeron que lo iban a hacer a lo mejor ya no lo hicieron o si lo hicieron se quedaron con el varo pero pues bueno cuando siempre que veo estas skins me acuerdo del torneo de la Ciudad de México y del temblor y pues bueno querida banda aquí estás viendo el personaje de Tron Locus Humilde el que todo el mundo trae y aquí estás viendo el de acero negro el de acero negro a comparación del humilde pues está mucho más y pues bueno espero que te haya gustado el video dale like comenta suscríbete déjame tus comentarios si tú lo tienes porque no lo tienes si te gustaría tenerlo y si confiarías en comprarle a alguien una cuenta en Facebook o en algún lugar pues nada este gracias por ver el video si puedes compártelo con tu gente y pues nos estamos viendo en otra en otra emisión más un besito en el fundillo cámara bye bye adiós 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 pórtate mal pórtate muy pero muy mal ¡Gracias!